hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrotada crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar día otra vez de internet la mayor página para poder conseguir referidos y ganar día otra vez de internet es derrotada crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué es la mejor página cómo trabajarla cómo registrarnos cómo activar nuestra cuenta etcétera etcétera y aquí en derrotada crisis en afiliado en esta parte hay un botón que pone vídeo de ayuda puedo pinchar y ver cómo registrar y activar nuestra cuenta cómo empezar a poner un link cómo trabajarla y muchísimos vídeos más os consejo que lo veáis que son muy interesantes y muy cortos y aquí en derrotada crisis todos los martes a las 8 menos 10 horas españolas tenemos conferencia con sergio para poder derrotada crisis el creador nos enseña como este mundo cómo empezar a ganar dinero con beso hoy y muchísimas cosas más muy interesantes os aconsejo que lo veáis llevado el vídeo voy a ver el post de que voy a decir ahora y mito que voy a enseñar a invito y hoy también voy a ver el link para que se registren derrotada crisis filiado que muy importante cuando he dicho esto en el vídeo de hoy voy a enseñar dos nuevos pagos de dos páginas que estamos trabajando que se llama escarle clic y gpt planet de 80 dólares son dos ptc muy buena que son dos de las páginas que tenemos que tener con nosotros junto a que licencia y neobux son de las cuatro páginas que no nos puede faltar en nuestro repertorio en ser muy importante y como veis aquí en derrotada crisis no paramos siempre constantemente se están cogiendo pagos de o bien pagos de derrotada crecí o bien míos propios voy siempre subiendo lo a mi canal de youtube para conectar a que ha hecho un vistazo que está para todos ustedes bueno he dicho esto como pone aquí hoy vamos a contar nuevos pagos que hemos recibido escales clic y gpt planes de más de 80 dólares además de confirmar la viabilidad de trabajar estos portales a medio plazo a medio largo plazo podemos decir que se confirman después de neobux y cliccense como yo he dicho antes como los dos siguientes portales ptc queremos trabajar sí o sí uno de los secretos si con una página ganamos x dinero porque no trabajar 50 páginas para ganar 50 por x dinero son muy importantes porque porque por ejemplo usted imagina lo que trabaja y nada más una dos tres páginas ahora de esas tres páginas por poner un ejemplo cierran dos porque en todos negocios también la panadería debajo de vuestra casa es del barrio o cualquier cosa siempre puede cerrar esto no es fiable 100% pero si es un 95 por ciento de las páginas que tenemos están durando muchísimo tiempo entonces al mundo nos registramos mañana mismo puede cerrar entonces qué pasa que si nos registramos en tres páginas solamente y de esas tres cierra 12 nos quedamos con la cara partida entonces qué pasa que vamos a perder muchísimo dinero entonces muy importante que se registre en todas las páginas que tenemos aquí en derrotada crisis en encuestas en españa si soy española mira todo lo que en el resto del mundo mira todo lo que te ven en ver anuncios fiarse en bitcoin fiarse en jugar todo esto en móvil todo eso leer email todo eso otros por fiarse por inversión tarea subasta que va a rotador de tráfico monetizar blog de que viene fiarse y en ayuda pues aquí podemos recibir más encuestas cambiar la ip que tenemos dos extensiones y tenemos muchísimas cosas más aquí en encuestas y no saben cuál es vuestro país mirar le doy un poquito más para abajo y aquí a mano derecha tenemos responder a encuestas en línea pinchamos y nos llevará a otro sitio a otra pestaña en el cual aquí se nos abre y empieza a poner españa todas estas son para españa eeuu todas estas están divididas por países y hace todos los que hay podéis mirar a ver si vuestro país está y si no está me lo pone debajo del vídeo y os diré si estáis registrados si se puede registrar o no es muy importante bueno vamos a cerrar y vamos a un poquito más para arriba vamos a seguir entonces aquí sólo hace falta organización cuaderno para apuntar todas nuestras claves y dedicar entre 5 y 10 minutos cada día a trabajar en cada uno de los portales eso es muy importante no más entonces si os hace un poquito más falta porque al principio no estáis hecho bueno pero ahora de todas formas nos hace más falta el otro de los secretos que siempre comentamos a dedicar el 50% y esto es muy importante esto lo recargo el 50% de nuestro tiempo a realizar las tareas que en cada página tenemos para ganar dinero y el otro 50 por ciento del mismo a realizar trabajos de recomendación es decir para buscar personas dedicamos el 50% que tenemos por poner un ejemplo cuatro horas dedicamos dos horas en hacer las páginas y otras dos horas en buscar personas porque porque es muy importante que hagamos equipo porque si no hacemos equipo y trabajamos nosotros mismos que pasa que un me vaya a ganar 50 euros al otro me llamo en ganar 100 euros pero para el mundo de 60 euros 40 euros y de ahí no vaya a subir qué pasa que nosotros si hacemos equipo cada mes vamos a subir y vamos a ganar más dinero sólo que todo el mundo queremos es muy importante en la recomendación y entonces para ello tenéis un curso en el menú superior o sea aquí pincháis aquí y os llevará un curso si tiene alguna duda de un afiliado pues aquí están vídeos de afiliados para aquí está un curso muy bueno con señal a derrotar a crisis y hacer un youtube un facebook twitter un google más o un linkedin y nos enseñará métodos para poder hacerlo todo eso es un curso muy bueno que nos ha servido a todos los que estamos a la gran familia que formamos derrotó a la crisis es muy importante entonces cursos al menos superior la sesión afiliado donde podéis poner todos vuestros enlaces referidos de las cintas páginas que trabajáis para esta forma con un solo enlace conseguir referidos de todas ellas si no sabéis de qué está tratando esto en mi canal de youtube tengo un vídeo explicando derrotada crisis podéis pinchar o bien pinchar arriba del todo en conferencia y ahí nos enseñará todos los relacionados y cómo hacerlo perfectamente estas son las claves que todos nuestros afiliados utilizan para ganar dinero por internet y las herramientas que ellos utilizan para consolidarse este mundillo para algunos usuarios resulta un trato difícil pero para otros los que leen los artículos hasta el final no les es tan difícil ya que explican todas nuestras técnicas de trabajo y eso es verdad porque porque algunos quieren que se le explique de palabras de palabras muy difícil y aquí en todos los posts por ejemplo cliccense pinchamos cliccense y aquí un post digamos una explicación muy buena que derrotar crisis a eso una explicación aquí las características por ejemplo cómo se paga los pagos etcétera etcétera aquí hay banners para que se registre un vídeo para que los sepáis entonces ahí os dejo a ambos pagos para que si queréis lo compartáis con todos vuestros equipos porque porque si estáis registrado en derrotada crisis y estáis digamos entrado tenéis bloqueado vuestro usuario y contraseña y estéis dentro aquí os pondrá un botón que pone copiar url pincháis y ya eso lo podéis compartir y si alguien se registrará si es referido a mí es muy importante porque está con mi clave todo el impuesto bueno ya lo digo más más probado aquí está el carnet clic y como estáis viendo aquí un total de 38 con 79 dólares como estoy viendo aquí el 26 de junio del 2017 se cobró hoy estamos vamos a verlo a 28 hace dos días que se cobró a 11 39 horas como estoy viendo estado completado y de dónde se cobró pero aquí 38 con 79 el aire pues está aquí y todo y ahora más para abajo vamos a ir para abajo aquí está un banner y un botón para que se registre siempre a través de derrotar crisis a registrar siempre a través de la persona que os trajo a derrotar crisis igual como usted a reír con otra persona es muy importante porque esto es una gran familia y nos ayudamos entre todos para abajo gpt planet y aquí gpt planet vamos un poquito más para abajo aquí por paypal también 42 con 92 dólares me estoy viendo aquí el 26 de junio también a las 9 38 horas he completado y aquí están los datos gpt planet y escarle clic es del mismo duende para que lo sepáis aquí todo está verificado todo como estoy viendo 42 con 92 y eso más de 80 dólares para que lo sepáis y aquí también está el banner y el botón para que se registre bueno ya os he dicho de un repaso yo creo que ha quedado muy claro que tiene alguna duda más queréis preguntar algo debajo del vídeo en comentarios me lo preguntáis y os ayudaré con muchos de muchos y como digo en todos mis vídeos si no estáis suscrito a mi canal se puede suscribir para saber cuándo son los vídeos y no puedes hacer esto que está para arriba nos cuesta nada más y un foro muy grande bueno eso es todo espero que nos haya gustado nos vemos un próximo vídeo en adiós